¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un gameplay más de comparación. En esta prueba vamos a hacer un 2x1. Les voy a poner un gameplay en la primera parte con Nintendo Switch. Esta es la Nintendo Switch normal, no es la OLED, no es la versión más reciente. Esta es la Switch normalita. Y después les voy a poner un gameplay con Xbox Series S. La razón por la que estoy haciendo esta comparativa, sé que puede ser injusta para algunos de ustedes, pero hay mucha gente que todavía no conoce bien cuáles son las diferencias cuando uno está en gameplay para Fortnite, que es un juego gratuito. Y les pongo las dos partidas para que aquellos que no están bien familiarizados de cómo se ven los juegos puedan tomar una decisión, ya que las consolas pueden estar muy parecidas en costos. Al menos la versión de Nintendo Switch, que es la que yo tengo, que es la versión primera, puede ser hasta incluso más cara que un Xbox Series S. Entonces, espero que con esto se den una idea de más o menos cómo se ven los juegos. Por supuesto que en la consola Xbox Series S se van a ver muchísimo más potenciados con muchas características y funcionalidades, como el motor de gráficos nuevo de Unreal Engine 5.1, que, ojo, solo funciona con 60 cuadros por segundo. O bueno, funciona de las dos maneras, pero se beneficia más con 60 cuadros por segundo. El gameplay que van a ver va a 60 Hz, que es donde aprovecharemos más la parte de las geometrías, las texturas, los polígonos mejorados, la luminosidad, los reflejos, etc. Versus una Nintendo que en presupuesto son muy parecidos, más o menos cuestan lo mismo, al menos en estas épocas todavía están cuestando muy similar. Y por precios muy similares, pues tenemos dos resultados del mismo juego bien diferentes. Entonces, aquí se los voy a dejar. Para los que son más conocedores, por supuesto que van a saber que no es un versus justo. Esto es solo para que se den una idea. Tenemos de un lado la Switch que tiene la portabilidad que no tenemos en Series S. Entonces, es una comparación no de las consolas como tal. Les digo, es nada más una referencia con Fortnite, que es un juego muy popular, gratuito. Y pues acá se los dejo. Entonces, primero empezamos con Switch, 30 FPS, no va a 60 cuadros. Y luego nos vamos con Xbox Series S, ¿sale? Entonces, gracias por acompañarme. Déjenme saber si quieren que haga alguna otra comparación, sobre todo con Nintendo Switch, con los juegos gratuitos y lo estaremos haciendo con esta dinámica, ¿sale? Pues nos vemos en la próxima. Gracias, chao. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.